Con un peine 30 debajo de mi Calvin Klein, me gusta ese ruido pero poco yo me dejo ver Por la buena yo soy bueno pero por la mala cruela, antes estábamos en cero ahora sobran los de cien Con un peine 30 debajo de mi Calvin Klein, me gusta ese ruido pero poco yo me dejo ver Por la buena yo soy bueno pero por la mala cruela, antes estábamos en cero ahora sobran los de cien Nací el 22 de julio del 87, obtuve una pistola en vez de un muguete, desde menorcito trabajando duro 24-7, lo hago por mis hijos y por mi gente, pa' que ninguno de ellos pase lo que yo pasé, la calle en mi adotó no tenía ni pa' comer, fueron muchos los prestados que me querían ver caer, el tiempo de Dios es perfecto, mira que me superé, gracias a Dios por todo, haciendo mi tiempo ruling sin desespero, oye, la bendición de Dios me tiene muerto de la risa, hice, mi lealtad no se negocio y yo mi lealtad no la vendo, yo sé para donde voy y también de donde vengo, yo no sé del mañana, solamente sé del hoy, critiquen lo que quieran, me conozco, sé que soy. Con un peine 30 debajo de mi Calvin Klein, me gusta ese ruido pero poco yo me dejo ver, por la buena yo soy bueno pero por la mala cruela, te estábamos en cero, ahora sobran los de cien. Con un peine 30 debajo de mi Calvin Klein, me gusta ese ruido pero poco yo me dejo ver, por la buena yo soy bueno pero por la mala cruela, te estábamos en cero, ahora sobran los de cien. Jordan 13 que es mi esposa, una sin saguera en mis manos, vestido esto es negro, si la sacamos lo usamos, los menores de mi barrio, desde los 13 fumando, apenas cupen los 15 llevando varios asesinatos, y no me hables de tu movie, esa película aburrida, arrímate a la tema. Ven los sicarios en la esquina, te hablo la verdad, es real, no es mentira, te invito a vivir, esa serie es peligrosa y divertida, divertida pa' nosotros, los que sabemos andala, la vecina de la esquina estoy ganoso por robarla, la verdad se me ha salpado porque no tengo más bala, me la gasté anoche porque casi me mataban, yo no soy como ella, y eso lo aparenta, lo voy a decir bien claro, el que me busca a mí me encuentra, el que la hizo antes que ella mismo se arrepienta, porque voy en camino con la sisa, güey, y una cuarenta, dímelo carnal, doble E, muñeco, la R, ya tú sabes el frío, con un peine 30 debajo de mi Calvin Klein, me gusta ese ruido, pero poco yo me dejo ver, por la buena yo soy bueno, pero por la mala tuya, antes estábamos en cero, ahora sobran los de cien.